Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Soy santiagueño, desilificado Y con violímero del pago silipite Toda chinita quinceañera Siempre es manera, siempre es manera Cuando era chancó Yendo a la piupiú Silvante y cantando Yo me la pasaba un día de hoy Pa' bailar la nota cualquiera La chacarera, la chacarera Del sancho a pulmón A setia, amigo Chinita, churita Ven y conmigo Todo dicho que anda en el norte Siempre se esconde, siempre se esconde Porque en cuantito se descuida Lo con el hombre, lo con el hombre Desde quimilín a su chocorral Va a llegar seguro Mejor andar sin amor Toda quinita quinceañera Siempre es manera, siempre es manera Cuando el carnaval Cuando el carnaval Ya se ha besinado Ando por dormiendo Me vuelvo a pasar la vida Baila la rupa cualquiera La chacarera, la chacarera Del sancho a pulmón A setia, amigo Chinita, churita Ven y conmigo Te cuento ¡Bravo!